Y bueno, hablando precisamente de esto, de inseguridad, de candidatos, de candidatos que han sido amenazados, de candidatos que, ahorita precandidatos todavía en sí, pero que ya por allí se ven o que les tienen miedo o que tienen en cierta forma, pues no sé, potencial para ganar las próximas elecciones, han sido amenazados. Y en este caso, le agradezco de verdad al señor Eleazar Inocencio Pérez, quien es precandidato a presidente municipal por el municipio de Villamar. Vamos a escuchar su testimonio. Él ha sido víctima, o es víctima, precisamente de amenazas, de amenazas de muerte, luego de participar en este proceso electoral en busca, precisamente, de la presidencia municipal de su municipio. Don Eleazar, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Gracias, José. Platíquenos un poco con este tema, de esta experiencia. ¿Lo amenazan de muerte? Sí, efectivamente, yo vengo del municipio de Villamar. Es uno de los municipios más pobres y atrasados del estado de Michoacán. Y bueno, ahí ha habido casi casicos de poder, en los cuales únicamente ha gobernado prácticamente el PRI y el PAN. Una sola ocasión gobernó el PRR, pero con un presidente municipal que venía de las filas del PRI. Y luego, entonces, pues, no cambia absolutamente nada y la gran miseria que hay y la falta de educación permite que ellos sigan engañando al pueblo. Pero cuando hay alguien que se atraviesa poniendo por delante un proyecto nuevo para la mayoría, entonces les molesta, les causa escozor y recurren a lo más bajo. Y bueno, pues, a las prácticas políticas que en el país se ofertan. Y bueno, esta última parte, como el presidente municipal actual, se llama Alfonso Bautista Lúa, intenta reelegirse, pues, no hay un piso parejo, porque él trae todo el aparato de seguridad con él. Los más de 30 policías a su lado, trae, además, todos los recursos, está realizando una obra desenfrenada que en los meses anteriores no se veía. Y esta obra desenfrenada, este, se viene, pues, prácticamente de enero para acá. Tiene una página para estar, pues, publicitando la obra. Y, este, al publicitar la obra, es obra que no se hizo en todo el periodo anterior, sino prácticamente cuando abre el periodo de la campaña. Y así, este, yo me atrevo a decirle, pues, que este es un asunto de carácter electoral, porque no venía haciendo, con tal desenfreno, tanta obra. Y cuando hago esto, de decirle que ese no es piso parejo, y que está tratando de que los pueblos más grandes del municipio, donde hace la obra, se vayan en estos momentos hacia él, y, pues, eso no es, este, trabajar en piso parejo. Además de que, aparte de, de tener al pueblo, de sus 43 comunidades, viviendo en la época todavía de las cavernas, porque hay lugares donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay drenaje, donde no hay un médico, donde no hay medicina. Entonces, este, pues, él es el responsable de todo el atraso que ha venido dándose. O sea, usted atribuye a quien, en estos momentos está realizando obra, y que esas obras son, las guardó después de que el, el propio Cabildo le autoriza para hacer, para hacerlas, en el municipio, las guarda precisamente en esas fechas ya electorales, con esa intención de buscar la reelección. Exacto. Y no nada más... Y luego de que usted señala estos hechos, lo amenazan de muestra. Sí. El 10 de marzo sale, pero, este, publicitando una obra de alumbrado público en una comunidad que se llama El Ajuate. Villamar tiene 43 comunidades. Está enclavado en la Ciénaga de Chapala, y, este, las ciudades más importantes son Jiquilpan y Zaguayo. Y, bueno, ahí, este, nuestro municipio se ha ido quedando y, y nosotros observamos que, mientras la gente muere de hambre o de enfermedades que se podían curar, los presidentes municipales viven en mansiones, tienen cuentas bancarias, tienen farmacias, traen carros, este, caballos de carrera, porque ahora ya no les gustan los carros y pasean, este, por medios pueblos, este, mostrándose como, pues, caciques, como dueños de vidas y de todo. Entonces, él se guarda esta última parte de su administración porque ya pensaba reelegirse. Y, entonces, cuando llega el momento de la campaña o la pre-campaña, empieza el activismo político y empieza a desbalancear las cosas. En tres comunidades más grandes del municipio que, prácticamente, le dan la vuelta a las otras 40, él se va a hacer obra en San Antonio, se va a hacer obra en Emiliano Zapata, que es el pueblo más grande, y ahorita están dos calles que estaban olvidadas durante toda la vida, están ahorita pavimentándolas. En Villamar les hacen un andador, en San Antonio les techan una cancha, y así, todo esto, este, en un mismo fin. Entonces, yo le hago la observación... Obras que no, no se vieron en el, valga, en el transcurso de la administración, sino que las se están llevando a cabo, precisamente, en esos últimos días, ya de ella y en pleno proceso electoral. Pero la gota que derrama el vaso es que el 10 de marzo, este, va a la Juárez y pone 10 lámparas. Él anda ahí. Y, bueno, los empleados y con los instrumentos de la presidencia, este, ponen 10 lámparas. Y dice, pues, que gracias a él llegó la luz, como si fuera Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz. Entonces, yo le comento que esas 10 lámparas, este, no, no eran, este, de su dinero, que era obra pública, y que más bien se preguntara por qué mantuvo a ese pueblo 5 años sin el alumbrado público. Porque él decía que había estado las lámparas, este, muertas 5 años, y hasta ahora, este, las... Pero la administración son 3 años, o se religió ahorita, ¿no? No, es que él, este, habla de 2 años y medio anteriores, de la administración pasada, priista, y pues 2 y medio le tocan a él. Entonces, él dice, 5 años que estuvieron olvidados y sin luz, yo vengo a traerle la luz. Y yo le comento, y entonces viene la amenaza de muerte de los sicarios. O sea, es un narcopolítico, porque yo no hablé de los sicarios, yo no hablé del narcotráfico, yo no hablé absolutamente de nada que tenga relación con el envenenar. Usted criticó lo que está haciendo. Yo critiqué. Usted señaló lo que ve que está mal. Y entonces, los del Bajo Mundo, este, saltan a la escena, y me dicen que el que sigue para que ejecuten es a mí, y con palabras, este, altisonantes, este, se me dejan venir. Entonces, yo lo responsabilizo a él, porque yo, con el crimen organizado y con sus hechos, yo no tengo nada que ver. Y porque a ellos no les estaba yo, este, señalando nada. Entonces, ellos salen a defender al que tiene nexos con ellos. Y bueno, este, hay gente que dice que tiene... ¿Cómo fue que se lo dijeron? Me dicen... Personalmente, telefónicamente... No, yo le hago la... ¿Alguna mensaje? Él tiene una página que se llama, este, Presidencia Villamar 2015, 2000... No, 2018, 2021. Entonces, yo le hago el escrito en la página, y después del escrito, ellos no me contestan, pero con una identidad falsa. Se pone José López, el que hace uso de la pluma, y dice, el que sigues para ejecutarte, eres tú, hijo de toda tu... Y bueno, está bien. Para mí queda claro quién está detrás de una posible reelección, porque hay gente que dice que ahí tienen un domicilio, cierto cártel, y él les lleva, este, cuando no hay agua en el pueblo, les lleva pipas de agua para, este, dárselas a ellos. A lugar donde están albergados, donde operan los criminales. A lugar donde están albergados. Entonces, este, es un arco político, y, bueno, si tiene sicarios a su disposición, quiere decir que el proceso electoral que está por venir, se va a ensangrentar, pero el responsable de eso es él. Yo lo señalo a él, pero aparte, él no nada más está metido en esto. O sea, este, tiene hechos de abusar de las mujeres, tiene ahorita ya, este, cuatro mujeres en este periodo de gobierno que han tenido ya familia de él por fuera de su matrimonio. Aprovechándose del poder y del dinero, se ha convertido en un acosador y en un, este, pues un payaso que está... ¿Se han embarazado cuatro mujeres de él? Cuatro mujeres de él. ¿Han embarazado cuatro mujeres? Ha embarazado cuatro mujeres. Y entonces ahí ya las criaturas están naciendo, pero él, este, pues tiene la otra relación con su mujer, y pues tiene también problemas y señalamientos del pueblo de que si para eso quería el poder. Y... ¿Hay denuncia de esto? ¿Alguna mujer lo ha denunciado? No, no lo han denunciado, lo pasan como si fuera algo normal, yo no sé, pues, pero que el pueblo sabe, sí. Más sin embargo también, este personaje, Alfonso López Bautista, ya viene de administraciones anteriores, él había sido director de obras públicas, en el 2009 al 2012. En ese periodo, este, hay una, hay un lago en Villamar, que se llama Los Negritos, con zonas geotermales, y ahí el gobierno del estado, este, y la Secretaría de Turismo, le habían, este, dado ocho millones de pesos para que hiciera un polo turístico ahí, en Los Negritos, y resulta que el dinero de esos ocho millones se lo robó, nomás hizo una, pues una... Justificó, con alguna, pequeña obra o algo. Y condenó a ese polo turístico que tenía la Secretaría de Turismo para que Villamar tuviera, este, más vida y más entradas económicas, lo condenó a que ahí esté, este, olvidado, porque ahí, pues, prácticamente se robó los recursos como, como esto. Entonces, no nada más eso, sino que como director de obras se convirtió en un saqueador y ahora ya es el presidente y busca, este, por todos los medios quedarse, pero no para hacerle bienes a los demás, sino para robar y burlarse de todos. Entonces, ¿usted responsabiliza al presidente municipal actual, de ahí de Villamar, de sus amenazas, y de que, si algo le llega a pasar a usted y a su familia? Sí, exactamente. O sea, pero los medios en la Ciénaga de Chapala están cerrados para que yo haga, este, público. Los medios de comunicación. Sí, están cerrados. Anteriormente, yo era escritor de los periódicos de la región y cuando vieron que, efectivamente, yo ponía por delante un proyecto más justo y más humanitario, de verdadera izquierda por delante, se me cerraron todos los medios y si yo quiero hacer una denuncia en la radio o en la televisión, para mí todo está cerrado. Entonces, aparte de ser defensor de derechos humanos de una asociación civil que se llama Apóstol Santiago de Zaguayo, he tenido, este, la idea de cómo organizar al pueblo para buscar el bien, no llegar a los puestos para ver qué nos robamos, sino más bien para que lo que llega ahí se reparta de manera equitativa y justa para los que más sufren y esto me ha traído a mí muchas consecuencias y en estos momentos no nada más estoy en riesgo, yo está en riesgo también mi familia porque regularmente la gente que se dedica a ejecutar a los demás, si a uno no lo doblan intelectualmente o ideológicamente si lo doblan por el dolor que es arrebatarle lo que más quiere entonces esta es una ¿esto ya lo hizo el conocimiento a su partido? sí ya lo tienen sí, ya lo hice pero pues en Villamar ¿lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado? no no lo ha denunciado ¿por qué? porque este ahí si va uno a donde está el fiscal el fiscal está también en contubernio con ellos y entonces ellos inmediatamente le informan aquí vinieron a ponerte el dedo y bueno también la judicial en cierta ocasión fue a buscarme a mi casa a amedrentarme yo era el jefe de tenencia del pueblo más grande del municipio de Emiliano Zapata y entonces este hubo por ahí un enfrentamiento con los con los burgueses del pueblo porque ellos querían este pues aprovecharse del agua del agua potable y querían hacer un fraccionamiento de una parcela y no hacer este un pozo que les costara ellos ellos querían que el pueblo les diera el agua y vender a precio caros y nos enfrentamos entonces este como yo no tenía poder al interior de la presidencia ni con los burgueses fueron al al ministerio público y la judicial en lugar de investigar qué razón y qué sustentos tenía yo para oponerme fueron a amenazarme de muerte hasta mi casa entonces yo no encuentro un respaldo en la autoridad tampoco para que a mí se me defienda entonces recurro a estos a estos eventos para que por lo menos se sepa lo que puede suceder conmigo nos recuerda la fecha de las amenazas fue en el 2016 las amenazas de muerte ahorita de esta campaña no esta no esta fueron el 10 de marzo el 10 de marzo el 10 de marzo de este año han pasado ya prácticamente 25 días digo 15 días 15 días aproximadamente y no piensa poner denuncia después de esto que estoy haciendo aquí esta esta denuncia que está corriendo a nivel mundial este voy a tener que ir a hacer lo propio nada más a decirlo pero no este yo le invito yo le invito a que si ponga la denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado para que quede antecedente y por supuesto darle seguimiento al tema para ver que es lo que va a hacer o que hace la Fiscalía en este en este caso y por supuesto es por por el bien de su seguridad de integridad tanto suya como valga de su familia bien este voy a hacerlo pero si yo le digo que no con la entera confianza de que la justicia está del lado de la razón y del derecho de los ciudadanos los gobiernos del mundo son establecidos para cuidar la vida y las cosas de los ciudadanos que los mantenemos pero en este país no sucede así lamentablemente yo quisiera haber venido de Villamar a decirles que allá este no ocurre lo que a ti antes de entrar yo a este espacio venías este denunciando claramente la amargura corre y este este también es un grito de amargura el que yo vine a traer a decirles que como está en Morelia está en todas partes y que prácticamente estamos viviendo bajo las garras de narcopolíticos que no le tienen este cariño a los que a los que los mantenemos y que mira la muerte y la persecución y la zozobra del pueblo no les duele no les molesta no les preocupa entonces usted confirma de que el presidente municipal de Villamar tiene por allí nexos con criminales si yo lo confirmo lamentable lamentable querido auditorio de verdad lo que estamos escuchando un presidente municipal escucha usted las denuncias precisamente de don Eleazar Inocencio Pérez quien pues participa o está buscando participar en este proceso electoral por el momento es precandidato va en busca de la presidencia municipal que autoridades luego lo quieran quitar del camino pero lo delicado lo preocupante es esto estos señalamientos que que hace esta denuncia que hace precisamente don Eleazar en contra del presidente municipal de tener nexos con criminales híjole la verdad esperamos allí que las autoridades correspondientes luego de que ponga su denuncia don Eleazar hagan lo propio aunque de oficio en un determinado momento también pudieran pudieran hacerlo porque se trata de la vida de una persona y de una familia en un determinado momento esperemos que de verdad no cumplan lo que están las amenazas que están haciendo pero por lo mientras ahí está la denuncia le agradecemos le agradecemos a don Eleazar Inocencio Pérez el haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema tan delicado este tema tan preocupante de verdad de lo que se registra que luego normalmente vemos en estos tiempos electorales cuando los enemigos cuando un partido político ve o quien tiene el control en un determinado momento ve que hay un la competencia es más fuerte que tiene que hay posibilidades de que les pueda quitar el control la presidencia o según la elección el puesto de elección popular y entonces van a estas prácticas lamentable lamentablemente y bueno continuando continuando con